Propuesta de ley que restringiría en el estado de Florida el uso de las redes sociales para los menores de 16 años. Bueno, el gobierno sí tiene razón en que límite nuestras redes sociales para mayores de una edad en específico, ya que hay mucha gente mala que nos puede poner una imagen fea en que se metan con el teléfono y eso no, la verdad es que no. La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes y por el Senado. Los padres van a estar involucrados en esas decisiones, los niños menores de 16 años no van a poder tener el acceso a las redes sociales sin la aprobación de sus padres. Legisladores que aprobaron la medida aseguran que en las redes sociales los menores están expuestos a contenido inapropiado, a depredadores sexuales y a otros riesgos como el ciberacoso, que muchas veces tiene consecuencias muy serias. Que las personas jóvenes, los juveniles, están cometiendo el suicidio a un nivel mucho más alto que antes. Hay problemas de salud mental también que han incrementado muchísimo, la depresión. Meta, compañía matriz de Facebook e Instagram, espera que Florida especifique las normas para no confundir a los adolescentes. Quienes oponen a la medida dicen que el gobierno estatal quiere asumir el papel de los padres. El gobernador de Santis se disponía a revisar las correcciones del Senado. La legislación más parecida se produjo en Arkansas, donde un juez federal bloqueó la entrada en vigor de una ley que pedía el consentimiento de los padres para que menores de edad pudieran crear nuevas cuentas.